Intensos tiroteos entre traficantes de droga y más de 120 hombres de la Policía Militar y Fuerzas Especiales se registraron en una favela de Copacabana, en Río de Janeiro, dejando un saldo de tres sospechosos muertos y tres heridos. Escenas de comercios en los barrios de Ipanema y Copacabana, el barrio más turístico de la ciudad, cerraron sus puertas y siguen sin poder trabajar por el clima de inseguridad. El secretario de Seguridad del Estado de Río, José Mariano Beltrame, anunció que presentará su dimisión a final de mes, poniendo fin a una etapa de casi 10 años en la que logró reducir la violencia. Expertos en seguridad advierten que la falta de dinero público puede provocar una nueva crisis de seguridad en Río de Janeiro, ya que grupos de narcotraficantes parecen haberse fortalecido en zonas consideradas seguras ante la falta de medios policiales. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.